¿Quieres aprender a crear y publicar posts en Wordpress? Pues en este vídeo te lo vamos a contar de la manera más clara y fácil posible. El escritorio de Wordpress tiene una barra lateral a la izquierda con una sección denominada post y en ella hay un enlace a añadir nueva entrada. Si hacemos clic en esa opción vemos una pantalla con todos los componentes fundamentales que intervienen en el editor de entradas. Crear y publicar un post en Wordpress es muy sencillo. Consiste únicamente en escribir un título en esta parte de aquí arriba, escribir el texto asignando opcionalmente una o varias imágenes, escribir un resumen o extracto del post, asignarle categorías y etiquetas y finalmente publicar. A continuación vamos a crear nuestra entrada. En primer lugar escribimos el título, por ejemplo, proyecto cereales. Seguidamente en la caja destinada para el texto escribimos, por ejemplo, este proyecto consiste en enviar cereales a África. Veis que existe una ristra de botones en la parte superior de la caja destinada al texto con diversas opciones. Por ejemplo, si queremos resaltar la palabra África pinchamos en el botón para poner en negrita y también podríamos añadir enlaces, etc. En la parte de abajo tenemos un hueco, un espacio para escribir un resumen. Por ejemplo, podríamos poner enviar cereales a África. Ahora nos vamos a fijar en estas dos pestañitas que hay en la parte superior derecha de la caja destinada al texto. Una es visual, que muestra el post tal como lo vamos a ver en el blog y HTML que contiene el post pero con las etiquetas HTML correspondiente a los botones de esta parte de aquí u otros que hayamos colocado nosotros durante la escritura del post. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, con lo cual, como un post sin imagen casi no es un post, nosotros vamos a incluir una foto haciendo uso de este iconito que aparece en la parte superior de la caja destinada al texto encima de la ristra de botones. Hacemos clic en él y seleccionamos de nuestro equipo un archivo. Nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar este. Una vez que está subido al servidor, hacemos clic en el botón insertar en la entrada y a continuación, si no nos gusta el aspecto tal como ha quedado, pues podemos mover el texto, por ejemplo, hacia abajo o entrar en la pestaña HTML y reconfigurar todo el código para que quede a nuestro gusto. Y lo único que falta para terminar de crear y publicar la entrada es asociarle las categorías y etiquetas correspondientes. Para ello, hacemos uso de las secciones categorías y etiquetas que aparecen en la columna lateral derecha del editor de entradas. En nuestro caso, elegimos la categoría proyectos de entre las existentes y escribimos la etiqueta cereales en la caja correspondiente. Una vez asignadas las categorías y las etiquetas al post, lo publicamos haciendo clic en el botón publicar. Y eso es todo. Así es como se crea y se publica un post en WordPress. Si quieres ver el blog, solamente tienes que escribir su URL en la barra de direcciones de tu navegador. Y ahí está el flamante post recién publicado. Gracias. 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 Gracias.